¿Qué decir de este señor? Crecimos con él, es parte fundamental de nuestra vida y hoy se lleva un reconocimiento de la estrella de mar. Carlitos, ¿cuántas cosas pasan por tu cabeza, imagino, con este reconocimiento? Tengo tantas anécdotas, son muchos años. Hostel es bueno, hostel es malo, comida buena, comida malo. Me fui amortando a todo, ¿viste? O un chico con leucemia y me vine a saludar a mi hijo y el chico estaba resfriado, nada más. Me llama para un resfrio de su hijo. Me mintió, ¿viste? Pero la enfermedad del hijo, yo dije, paralítico, yo voy, voy, ¿cómo no voy a ir? Y era resfriado el chico. Y tengo mil anécdotas. Millones de anécdotas y el chupetómetro es algo que ha quedado el común denominado de todos nosotros. Nunca lo conté, es una lástima haber ganado el libro de Guinness. ¿Es verdad eso? Sí, 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 las cartas, yo tengo seis mil ploratos en casa. Vos me mandás un dibujo, tu pibe, y yo le pongo, me lo di el día tal, en tal lado, me dijo que lo llamé por teléfono, lo llamé, no, le dejé el mensaje. Qué lindo. Así es, con esa contabilidad, ¿no? Qué lindo. Ahora estoy con los alfajores. Ahora, sí, te vimos, te vimos, estás comiendo bastante alfajores. Sí, los ricos, sí, visité la fábrica, una gente maravillosa. Carlitos, ¿cómo vivís este reconocimiento y toda la gente que te sigue, que te quiere, que te saluda, que quiere una foto con vos, cómo lo vivís? Lo vivo con mucha felicidad, emoción, y agradezco a Dios todos los días ese cariño, porque me revive, ¿no? Si no fuera por el cariño de ustedes, yo estaba muerto, de tristeza. Eso nunca va a pasar, Carlitos. Vos sabés que para mí iba a ser la foto de mi vida sacarme una con vos, así que te agradezco por la nota y nos sacamos una foto. No, tú solo, como no. Gracias.